¡Hola papi! ¿Qué pasó mijo? Ahora hay una señora me pregunta por ti ¿Por mi? Dice que es mi mamá en la que no siento Todo esperaba menos volver a verte Todo esperaba menos volver a verte me fui muy lejos sin darte dirección Cuando empezaba a borrarte de mi mente te vi en mi puerta implorándome perdón Por lo que veo no has entendido bien las cosas de aquel orgullo muy poco queda ya Si aquella noche que te encontré con otro tu te arrepientas me había quedado ayer Con tus palabras me hubieras convencido en realidad ansiaba oírte quédate Hubiera sido tan fácil perdonarte pues te llevaba en cada parte de mi ser Con tus palabras me hubieras detenido pero ni todo un diccionario alcanzará sigue tu rumbo y hasta ocúpate mío vete con Dios pero no vuelvas nunca más con tus palabras me hubieras convencido en realidad en realidad ansiaba oírte quédate hubiera sido tan fácil perdonarte pues te llevaba en cada parte de mi ser con tus palabras con tus palabras me hubieras detenido pero ni todo un diccionario alcanzará sigue tu rumbo y hasta ocúpate mío vete con Dios pero no vuelvas nunca más nunca más no vuelvas no vuelvas y hasta no vuelvas no vuelvas no vuelvas Gracias.